Yo soy Daniel López, estoy terminando mi carrera de Ciencia Política en el Politécnico Gran Colombiano. Actualmente trabajo en el Partido Liberal Colombiano en la parte de Estrategia Digital y Comunicación. Aquí en el Partido Liberal yo soy quien se dedica a hacer la estrategia digital, es decir, todo lo que va a aparecer en las redes sociales del partido, por ejemplo, todo lo que va a aparecer en Twitter, Facebook, Instagram del partido, cómo se va a ver, qué estrategia política hay detrás de ello, cuál es el metamensaje político que se le quiere enviar a las personas, qué es lo que se les quiere decir a través de las redes sociales del Partido Liberal, a la militancia y a las personas que no son liberales también. El Politécnico Gran Colombiano es una institución que en su carrera de Ciencia Política se enfoca bastante en el tema de la comunicación política, el marketing político y las relaciones internacionales. Yo hice un énfasis en comunicación política y esa es una herramienta muy importante que uno puede traer al momento de trabajar en temas de comunicación política. Fue una herramienta muy importante que me ayuda a poder no solo llegar al Partido Liberal, sino poder explotar todas esas herramientas aquí en el partido y poderlas desempeñar muy bien. Agradezco al Politécnico Gran Colombiano por la gran oportunidad que tuve de estudiar Ciencia Política, que estoy a punto de terminar y de tener todas esas herramientas que me han servido en mi vida profesional y me han servido aquí en mi trabajo en el Partido Liberal Colombiano.